Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora Mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señor Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora Mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Esos tus ojitos lindos hechiceros Míra se parecen dos duceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Míra se parecen dos duceros Míra se parecen dos duceros Esos tus ojitos hechiceros Míra se parecen dos duceros Esos tus ojitos hechiceros Ay, porque cuando me miras Siento, siento de verdad Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad De la luz de tus ojos lágrimas caerán Lindas rosas que florecerán Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad De la luz de tus ojos lágrimas caerán Lindas rosas que florecerán Y seguimos con la Juntadina Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¡Epa! ¡E-sa-y! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ripa! ¡Hey, hey, 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 hey Rireta o mar Siento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntame que le espero junto al arbolito Aquel arbolito donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño Aquel arbolito donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío ¡Vale, yo, amigo! ¡Vamos, que es la bandera! ¡Vamos, que es la bandera! ¡Vamos, que es la bandera! ¡No, no, no!